Os voy a contar cómo fue el día de ayer. Me desperté sin yo querer porque evidentemente llamaron al timbre y era porque tenía que recibir un paquetito. Ya que nadie abría la puerta, pues me tocó a mí. Lo recibí y era un regalito de Instax que en unos días os enseñaré lo que es. Además que me vienen dos ejemplares porque uno es para mí y otro es para Marrito. Como ya estaba despierta, pues decidí quedarme ya levantada e hice la cama. Es más, doblé las sábanas en las que habíamos dormido porque esta habitación ya la íbamos a abandonar. Con lo cual me tocaba poner todo nuevo ya que estaba recién lavado, pues tuve que plancharlo. Utilicé el spray este tan viral que hay del planchado engomado. Después también puse a lavar las cortinas y antes de ponerlas me encontré con una mariquita. De hecho, es de los únicos bichos que puedo tocar porque el resto me da un poquito de cosa. Una vez hecha la habitación, me quedó así de bonita. Siempre me pongo muy orgullosa porque siento que he hecho un buen trabajo. Luego me vestí con este outfit que hacía un montón de tiempo que no me ponía esas zapatillas ni tampoco me hacía el peinado este de como si tuviera la miedo a una vaca. Luego me dirigí al ayuntamiento. Bueno, o eso creía yo. Estuve ahí dos horas haciendo cola para nada para luego volverme a casa sin lo que tenía que hacer. En fin, estos dos días están siendo un poco inútiles con el tema de las gestiones. Por cierto, fui con el coche de mi mami porque quería ir un poco más rápida para ahorrar tiempo, cosa que no hice. Y con él puedo acceder al centro. En cambio, con el mío no. Ya que está mami aquí en Madrid, pues hay que aprovecharlo. Al llegar, me encontré con este desayuno. Había hecho mi hermana unos crepes que teníamos tres para cada una. Me comí dos sin nada y uno de ellos con mermelada de fresa. Por cierto, mi hermanita Wendy está empezando a probar frutas y verduras, pero en plan muy, muy poca cantidad. Luego me despedí de Marrito porque él se iba a grabar. Mami hizo un zumito. Esos que no fallan últimamente los está haciendo. Y luego ya me tocó vestirme. Y me puse esta camiseta tan mona. Luego me dirigí a la estación de tren corriendo. Había perdido el tren en las narices. Resulta porque no tenía el bono cargado. Se me había cadocado por suerte. A los tres minutos me llegó otro tren. Y más vacío, más cómodo. Mi primera parada no era el entrenamiento, sino el podólogo. Y como todo se encontraba en Leganes, pues me dirigí al entrenamiento caminando. Como iba bastante pronto a la hora habitual, además quería contaros que desde la semana pasada llevo con un tique en el ojo que aún no se me ha quitado. Creo que tengo mucho estrés acumulado. Terminamos el entrenamiento. Y nos dirigimos para casa. Cierto, este fin de semana competimos con mazas y cinta. Tengo que decir que llegué bastante reventada a casa. Y esto es lo que cenamos. Que muchas veces me preguntáis si sigo algún tipo de dieta. Pero bueno, ya podéis ver que absolutamente no. Eso dejé de hacerlo. En cuanto me salí de la selección española. Para postre, un tiramisú que compró mi mami vegano. A principio como que me gustó, pero nada, se lo terminó comiendo mi hermana. Y yo me comí el otro postre que no falla nunca, que es de caramelo. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo muchísimo. Y luego estuvimos viendo como mi hermanita Wendy ya tiene hábitos de gimnasta, que le hace hasta gracia chuparse el pie. Luego me fui a duchar. Todas en orden. Luego fue mi hermana. Y luego Wendy. Que mientras mami estaba haciendo unas cosas, pues me tocó peinarla el pelazo que trae. Y luego mi mami estuvo enseñándome el outfit que quería ponerle al día siguiente. Con estas gafas de Margarita y con su lazo a juego. Spoiler, no lo puso.